Benedetto peina el esférico y le cae a el chango monero que intentaba habilitarlo de nueva cuenta, aunque queda muy largo y la defensa de Veracruz rechaza, pero regala el balón y después Joe Corona, pues también quiere presente, se lo regresa y regala el esférico para el tiburón imprecisiones e imprecisiones Jorge Bernal, pero aguanta porque viene el Keco, roba el Keco, se quita el perro, sigue el Keco ¡Gol! 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 ¡De Veracruz! ¡Gol del Keco! ¡Terrorífica falla de Tijuana! ¡El Keco se aviva! ¡Se quita primero Cirilo que salió! ¡Rapidísimo! Y dice el Keco, calma, a un lado, define ¡Vámonos! ¡El tiburón está ganando! ¡Uno por cero en el Pirata! ¡Tus ojos en el gol! ¡Raúl Montalvo! Un pase de crack el que pone Wilson Santiago totalmente a la espalda de la defensa de los Los de Tijuana, imposible también para la salida a tiempo del portero Cirilo Saucedo El Keco Villalba le intuye de manera perfecta, se quita al portero que viste hoy de verde y le empuja con la pierna derecha al fondo de la red Ahí están los dos en los que siempre confía Wilson Santiago con ese pase Y el Keco Manolo Sí, una muy buena decisión por parte del árbitro asistente número dos, Miguel Ángel Chua Nada sencillo, porque el Keco aparece solo Sin embargo, no levanta la bandera, está bien ubicado Y bueno, da por buena la jugada y el resultado, ahí está el gol del Veracruz Jorge Bernal Una buena jugada del equipo veracruzano Desde mi punto de vista, me parece que Cirilo se precipita un poco en salir El balón venía botando, apenas iba a entrar al área grande Y Cirilo sale, le deja prácticamente mucho espacio para que Villalba hiciera lo que hizo Un recorte y al momento de tener mucho espacio, le hace hacia un lado Lo drible y queda con la cabaña abierta